Eso es lo que suena en Culiacán, las cámaras de RL Music Corrido del Coyote, vámonos mi combo Mario De modo estero, como prefiero Siempre a mi modo yo me la llevo Eso es tranquilo, pero aferrado Soy buen amigo, está comprobado Que ni las puertas, ni los candados Me detuvieron, gracias hermano Llegó inocente, ya está presente De lo pasado pisado no se ha acordado Por pueblo nuevo, anda el equipo De arriba abajo al Jimmy lo verán al tiro Andamos juntos desde muy niño A lo que sea siempre contará conmigo Siempre pa'l cielo, lo veo mirando Hay un chancudas que va marcado A él le agradece por las acciones Que lo ha cuidado y no lo ha dejado Es hombre alegre, también ha reado Dentro del cinto el fierro pajado Y se va a hacer calorón Lo veo subiendo cada peldaño Y unas arriba y otras abajo Son los gajes que da el trabajo En Mexicali, frontera y cuna Y en la familia, su gran fortuna Ruena la banda cuando se gana Pa' nunca olvidar aquella ventana Agradecido siempre se encuentra Un tiempo hay gente, de eso se acuerda Cerveza helada, con camaradas Lorenzo Molina, quien lo acompaña Brinda tensiones, jalaparejos Y el buen amigo de Don Dinero Ese se gana dejando el miedo Soy un pollote y pollos me llevo Y el buen amigo de Don Dinero Y el buen amigo de Don Dinero Que el buen amigo de Don Dinero Gracias por ver el video.